Queridos amigos, hemos preparado un cordero con avitas de chuparse los dedos. Todo el mundo aquí acaba de decir, nada más acabar todo el mundo probando, que riquísimo. Y yo como ayer os prometí que hoy os iba a enseñar la foto de la ganadora de esta tercera fase, bueno, por piezas, vamos a ver. Aquí tenemos a Noemí Bernárdez de Antín, que ha sido la ganadora de esta tercera fase del Campeonato de Cocinar es Divertido con recetas hechas con ave. Y aquí le tenemos a nuestra ganadora con Raúl Romero, nuestro productor. Queridos amigos, cada día más guapo y más rubio. Y va a tener familia como todo el mundo ya sabe. Raúl Romero Alecha, aquí le tenemos. Bueno, a Noemí Bernárdez de Antín le tengo que felicitar por haber ganado este campeonato, esta fase. Y nada, ánimos que nos queda solamente una fase y la próxima ya hay que arrancarse con la gran final. Vas a poder tener la suerte entre esas cuatro elegidas que vais a estar para poder ir a Europa. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de agradecerle a Noemí, yo solamente os tengo que dar otra sorpresa. ¿Veis qué gorra tengo, no? ¿Veis qué gorra tengo? Y qué cartelera. ¿Qué cartelera? Bueno, yo os tengo que recordar que hace año y medio, dos años, os dije que estaba a punto de empezar a rodar una película. Rodé la película, se estrenó en España y ha sido la película más vista de la historia del cine español. Con 2.200.000 espectadores. Airbag. Ahí está. Y aquí estoy yo. Quiero que lo veáis, que es verdad que estoy, eh. Mirad, Carlos Arguiñano. Bueno, pues que haya suerte. Estoy de estreno. A ver si me responde el público argentino, de lo cual estaría yo muy, muy orgulloso. Ánimo ir a verla, que os vais a morir de la risa.